Hola, si no me conocen, mi nombre es Yule y este es un nuevo video. Los dejo con Cancún. Vamos a tomar un camión de allá. Este es el centro de Cancún. Y desembarcamos en una pesadita que está por allá. Y así cansada. Este es el camión, se llama hoteles, es color rojo y cuesta $12 pesos. Este es el camión. Y aquí es el lugar donde estamos comiendo. Está enfrente de esta avenida, aquí está el cocobongo, el señor Frost, dos minutos, dos minutos y chavales. En frente de aquí. Estamos en la playa de Gaviotas de Cancún y está bien turquesa el agua. Hay sargazo y basura de la gente que no entiende que no hay que echar basura. Pero la playa está muy bonita. Está bien transparente. Vamos a meternos comiendo pizza pero en Cancún. Vamos a la avenida principal a comprar una playera del señor Frost. Para mí. Aquí hay muchas fiestas, aquí siempre es fiesta. Ahorita es del día pero en la noche hay mucha fiesta. Ahí está el cocobongo. Y a comprar una playera del señor Frost porque siempre me ha querido una. Ahorita la voy a enseñar. Vamos a comer al Timón de Cancún y nos trajeron de cortesía a sus topos. Y esta salsa que es de tamarito con chipotle que está muy buena. Y esta es de cebolla con habanero y pico de gallo. Y así es la vista. Y esta es de cebolla con chipotle que está muy buena. Y esta salsa de tamarindo con chipotle que está muy buena. Y esta salsa de tamarindo con chipotle que está muy buena. bien lleno verdad en la noche muy caliente muy caliente mira el pajarito y y y y y y y y y va a desembarcar aquí ellos tienen su propio lugar donde desembarcan y ahora va a desembarcar aquí y esto es extraño porque es una escena muy pública de restaurante y realmente aquí está muy 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 bonito no hay tantos de ají heladito hay que empezar la fiesta realmente estaba muy rica la comida muy buena calidad de precio todos muy atentos hasta te despiden al final está muy rico y si les recomiendo el timón de cancún sí está muy bueno muy rica 10 de 10 la playa de capriotas de aquí no se distingue si es de entre semana a fin de semana aquí hay muchas fiestas siempre estamos en un mirador de aquí de playa de gaviotas y se ve así está bien transparente el agua tiene unos colores truquesas ahí están todos los colores truquesas no se pueden salir no se pueden salir ellos acá están todos los colores truquesas y ahí van el guardadilas pero tampoco se pueden entrar porque el mar está muy picado aquí están ¡ay no! con esas colores no van a poder salir mira andan y andan y no pueden ni el guardadilas sin ellos ahí están los que no pueden salir acá está el guardadilas acá no pueden salir por más que nada y este ya se pudo salir y aquellos ya no que es feo entonces los guardadilas están aquí si pudo salir ya no puede no pueden nadar se alcanzan santo dios este por más que nada 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 no pueden ¿verdad? no pueden avanzar es que ya cuando la calma no 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 la chava es la que no puede salir bien pero donde llega una ola se los vuelve a llevar a la chava se la están arrastrando mira es ella ella es la familiar ella es la familiar ella es la familiar que mar el mar está muy picado no pueden salir algo pasó alguien se metió al mar ya no pueden salir es que el mar está con bandera roja el mar está con bandera roja y son ellos verdad los que estaban ya les dijeron que salieran que ya no se metieran no me gusta porque tiene eso ya les dijo el señor guardavidas que no se vayan no se vayan y siempre van Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Bueno, me despido con mi planejera, el señor Frogs. Espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Bye.